Antel, Nokia y Pepsi presentan ¡Buenas! Rock en Ruta, Trotsky, Bengarán y Buitres Por todo el país En Cerro Largo, sábado 30 de noviembre 20 horas, Teatro de Verano Parque Zorrilla, Melo, Entrada Libre Bandas Locales Invitadas Auspician, Pilsen e Impo Presentan Antel, Nokia y Pepsi Invitan, Montevideo.com El País, Va por Vos, TCC Y Canal 10, Coorganiza Intendencia de Cerro Largo, Produce CPMU